Hola, les voy a mostrar unos bonitos recuerdos, regalitos para un baby shower. Ya ven que se les dan regalitos con dulcitos, con algún detallito a las invitadas. Miren qué bonita. Aquí me imagino que qué serán. Unos dulcitos. No, una paleta. Pues aquí trae el palito. También puede ser un K-Pops. ¿No? Pastelito. Y bueno, la cigüeña y... Bueno, aquí claramente se ve que es un niño, ¿verdad? Porque el listón es celeste. ¡Uy, miren! Es un niño. ¿Esto qué es? ¿Es una cajita? Miren cómo tiene el moñito, cómo tiene la tela celeste. Adentro, pues ya. Le pueden poner bombones, chocolatitos, dulcitos, no sé. ¡Ay, miren qué hermosura! Aquí todavía no saben qué es. Porque hay rosa celeste. Y este color también que pues... Son como de diferentes. No es solamente de uno, o sea que hay personas que a lo mejor no quieren saber qué es que sea sorpresa. Y miren... Y todos con su chupón. ¡Qué ternura! Es un niño, es una niña. Es también una paleta. Miren, aquí se ve por un ladito. Pues porque trae un palo. Y pues al momento de ser así con palo, pues detiene el regalito muy bien. Imagínense, estos me imagino que son bastantes los que tienen las personas de la fiesta para darle a sus invitados. Pero es tan hermoso. Miren esto. ¡Ay, esto sí es una niña! Con su chupón, su cabellito, el moñito. Bien bebita, pero ya trae ahí su moñito. Hay también una tarjetita para que te acuerdes que fue de la bebita. Y ahí viene su nombre. Miren aquí. Otros bebitos. Unos con puntitos. Otros todo celeste. Miren qué padre. Horquillas. ¡Qué curioso! Ah, porque les dieron una bolsa. Una bolsa de papel. Y la horquilla, pues está deteniendo la tarjetita. La horquilla está muy bonita. Rosa, con una florecita. ¡Ay, qué buena idea de decorar así las horquillas! ¡Ay, miren aquí! Puras bolsitas con elefantitos. Rosas. En tono verdecito, en tonos claros. Cuando el baby shower es de elefantitos, pues aquí está la opción. Miren. Miren, puros ferreros roche. En estas. ¿Qué son? Es como cartoncito, ¿no? Es como cartoncito, ¿no? Será como una bolsita de cartoncito. Con el nombre del bebé y unos chocolatitos de esos. ¡Ay, miren! Miren, puros cojincitos chiquitos. Esto sirve, pues, para poner los alfileres en tu lugarcito donde tienes las agujas. Todo eso, hilos. Pues este sirve también para eso. ¡Ay, está súper tierno! Pues para un niño es este regalito de un baby shower de un niño. Y miren, aquí están muñequitas. ¡Ay, unas bebitas rositas! Miren, los cabellos son como así pura hilo cafecito. ¡Ay! Y acá otro hilo. Así como una costurita. Y ya le hicieron los dos ojos de que está dormido con su chupón. ¡Ay, qué divertido! Estar haciendo eso. Darle la forma a un bebito. Cajitas. En cajitas. ¿En cajitas? Cabe más, ¿no? Cabe más comidita, galletitas. Lo que quieran regalar. Pero también se ve muy bonito. En dorado. En celeste. ¡Ay, miren! Las bebitas. Con el seguro. De colores. Las cigüeñas. Las cigüeñas. Miren qué fácil se hace. Ahí está la paleta. Ah, pues miren. Ah, pues miren. Esto se dobla y la paleta en medio ya nada más se pone el listón. Miren qué fácil. Miren qué fácil. Oh, y estos conitos llenos de dulces de un solo color. Son bombones. Son bombones. Yo espero que les gusten mucho estas bonitas ideas para Baby Chow. Son bombones. Son bombones. Son bombones. Son bombones.